Oye Ale, tengo mucha hambre ¿Papá ya nos habrá cocinado algo rico para el día de hoy? Ahorita, de la única manera que nos daremos cuenta es yendo a la cocina para saber si nos ha cocinado algo muy rico y comérnoslos para quedar muy llenitos Mira lo que nos ha cocinado, nos ha cocinado Pico ¡Ahorita no! ¡No! ¡El pececito Ricardo! ¡No! ¡Pico! ¡Pesecito no! ¡Pesecito! Me lo comí Momento de baile, momento de baile, momento de baile, momento de baile ¿Sabes qué es momento ahorita? ¡Momento de un reto de likes! No, es momento de baile, momento de baile, momento de baile Momento de baile, momento de baile, momento de baile ¡Mean reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy? ¡¡ 299! ¡299 likes chicos! Así que vamos a ver si nosotros podemos cumplir el reto Yo confío La palabra del día de hoy es ¡Papá! Yo digo que sí, en vez de auto, papá ¿Qué te parece? Papá Perfecto, papá Y le demos un corazoncito ¿Qué pasó, Ale? Vamos a buscar si nos ha dejado comida, Morita Corre, corre, corre Hay fruta, pero no quiero más fruta ¿Qué pasó? ¡Oye, Morita! ¡Mira esto! ¡Qué cosa! Hay un pedazo de papel Y tiene algo escrito ¡Ay! ¡Te comí! ¡Ah, no, mira! Ese no tenía nada, este sí, mira, Morita ¡Ay, qué dice! Léeme Mira, mira, te lo leo antes de comérmelo Espérate que se va, se va, se va Se va corriendo, Morita, se va ¿Cómo que se va? Si yo veo que tu brazo está estirado de la puerta Y el papel está aquí ¿What? El papel se fue aquí Bueno, ya, ¿qué dice? Bueno, Morita, dice Hola, soy su padre Espérate, salta porque se te ve el brazo largo O mueve, te vas a otra cosa Porque el brazo lo tienes atorado aquí en la puerta ¡Ah! ¿Uno? Eh, no, lo tienes atorado Pero no importa nada, no importa Bueno, Morita, ya fue Cuéntame, cuéntame Dice Hola, soy su padre Visto que ya no tenemos comida y tampoco tenemos dinero Me ha tocado salir a rebuscar un poquito la comida en el centro comercial Volveré de aquí unos cuantos meses Por favor, cuídense Y por favor, solucionen la comida ¿Cómo que meses? ¿Ale? Eh, Morita, se fue unos cuantos meses, Morita Estamos solos por unos cuantos meses ¿Qué hacemos? Que vamos a hacer un mes sin papá Morita, no creo que sea un mes Creo que van a ser más, ¿ah? Entonces, si papá Ah, me dormí Si papá se fue De, 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 de De la casa por meses Hay que comer todo lo que esté en el refrigerador Porque, porque así No vamos a tener comida nunca más Morita ¿Qué pasa? Solo uno puede sobrevivir ¿Y cómo vamos a saber quién puede sobrevivir? Esto va a decidirse en una guerra de supervivencia Y ver quién se come todo a la nevera primero Pues yo me voy a preparar un poquito de bistec ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Morita, para poder ganar la carrera Vas a tener que comerte todo eso así seco Así que a la cuenta de uno ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Que no puedo saltar! Oh, no tengo energía Necesito fruta Voy por fruta ¡Y hasta ahora sí! 3, 2, 1 ¡Comida! ¡Come! ¡Me inflaste morita! ¡No te hizo daño! Tengo exceso de popó Ayúdame Morita He ganado yo la competencia Solo yo sobreviviré Oye Ale pero si te diste cuenta Que acabamos de cometer una tontería Porque ahora no tenemos Más comida Morita Yo digo que hay que robarnos el auto de papá Y salir a buscar comida Yo creo que es una buenísima idea Nos vamos al supermercado Y le decimos señor del supermercado Tenemos un carro de nos comida Así como hace papá sabes Si así mismo Y ya cuando tengamos esa comida Venimos acá y otra vez Vamos a la cuenta de 1, 2, 3 Corre La llave agarra ¿Qué pasó? Aquí está Agárrala Agárrala Vámonos Presiono yo este botón de acá arriba ¿Ok? Ya la presioné Morita presiónalo Ya está yo manejo Subete Morita Yo quiero manejar Yo quiero manejar Tengo mi manicón Vámonos Sube Ale Vámonos Morita Vámonos Vámonos Ay 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 Morita nos hemos robado el auto de papá Oye pero sabes ¿Cuál es el problema de robarnos el auto de papá? ¿Cuál es el problema? Que son las 5 de la tarde Vete Vete sígueme Vamos a llevar cosas en el carro Vamos a llevar cosas en el carro Porque tenemos que tener mucho Mucho de que llevar Morita Escúchame Escúchame Como nos vamos a llevar el carro Para que la gente nos vea desde fuera Que nos vamos a llevar Nos vamos a robar el carro Y dejemos todo esto de fuego Viste en aquel Las películas a veces dicen Help Así con fuego Y la gente Exactamente Morita Dale Morita Escribe Escribe help Yo te ayudo con otro bote de gasolina Morita Vamos vamos Yo creo que help no me va a salir Pero si Uy 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 ¿Qué? ¿Por qué hay un oso? ¿Quién llamó al oso? Morita hay un oso Hay un oso Morita ¿Qué hacemos Morita? Ale tú llamas al oso Ale Morita yo no llame al oso Morita El oso ha venido solo Morita No ¡Fuego! ¡Fuego! Morita Todo se prendió fuego Morita Oye Ale Pero quizás ya con eso La gente vea Que 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 tiene que Que tiene que venir acá a casa Porque papá se perdió Morita Hemos hecho bien En incendiar la casa Morita Lo hicimos muy bien Oye por cierto No 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 Ale el oso El oso Míralo míralo Está feroz Morita el oso El oso entra por la casa Morita No Ale viene por mí Ale viene por mí Corre 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 Tírale Tírale eso Tírale 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 llantas Tírale llantas Morita Tírale llantas Otra vez Otra vez Otra vez Tírale Tírale Toma eso Tírale Tírale llantas Tírale llantas Tírale llantas Toma oso Toma oso Dios Toma 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 Son las 7 de la tarde Ale Vamos a agarrar lo último Y vamos a robarnos el auto Ok Morita Ahora sí Uy Morita Uy tengo un destornillador Morita Yo no sé qué tengo Estoy viendo qué tiene guardado Papá acá Mira hay una pelota aquí Y aquí tenemos Jabón No hay nada bueno Ay pero te quiero que sí Acá hay algo Mira Perfecto Morita Perfecto Morita Tú sigue tú sigue así Morita Me estoy quemando Ale Me estoy quemando Ay No puedo agarrar esto de acá abajo Morita aguanta Morita aguanta Ale quiero esto Que está acá Mira esta bolsa negra La tengo Ale La tengo Bueno Morita Oye pero qué hace esto Ale Mira Es eso No sé Ale Qué es esto Qué hace Dime qué hace A ver Espérate Voy a Qué hace eso Morita esto no hace nada Bueno increíble Vámonos en el auto Ale Sube Vamos Abro la puerta Abro la puerta Me vengo aquí Y sube Sube Ale Subiste No Morita No nos salió bien Robar el auto De papá Y ahora no tendremos comida Y nos vamos a morir De hambre Chicos Robamos la ca La casa no Robamos el carro De papá Y un Jordani No Momento de bail Momento de bail Momento de bail Momento de bail